Se tumbó Ah pues con estas granadas se lanzaron mal y burda Tu no pares, tu no pares, tu corre, tu corre, tu corre, vente Muerto uno Toma uno, dos, 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 dos Venga, esta aido por allá y aquí revivieron uno Déjame poner placas Mira, vámonos por acá, no güey, vámonos a dar como que a rodear, no? Ten cuidado porque recuerda que fueron aquí cayendo uno No te vayas a ir confiado No, no, ya ahorita en esas puta zonas no se sabe uno güey A ver, yo ahí vi Mira, atrás En la casa Vete humo, vete humo Roto Roto los dos No, otra en la puta Buena